Disco móvil fuera de serie Hacía tanto que no me detenía a contemplarte Que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre Hasta ahí donde se vive de esperanzas De donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo vuela Que hace que en estas calles yo era un niño Como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios En el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo En el barrio ya no hay nadie conocido En el barrio ya no hay nadie conocido En el barrio ya no hay nadie conocido No hay nadie conocido En el barrio ya no hay nadie conocido 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 Y no hay nadie conocido ¿Cómo se llama usted, Goyal? Vidal. ¿Y usted, Goyal? El Salvador. ¿De dónde estás? El Salvador. Great, Vidal, ¿puedo jugar al trompo? Great, Vidal, tengo para acá. Muy bien, para Vidal, un aplauso para Vidal. Vidal pareciera que no es el valiente, pero sí es el hombre. ¿Cómo te sentiste? Hoy está medio nervioso porque tengo tiempo de no ver algo, pero vamos a ver qué sale. Eso, eso, eso. Vamos a ti, Vidal. ¿Cómo te sentiste, Vidal? Igual. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo se llama esta pinta que usted está sosteniendo? Cordel. Cordel, muy bien, o Vanilla. Muy bien, entonces, la regla del mundo de este juego es que no lo pueden tirar fuerte, tienen que tirarlo al estilo pasarraya. Entonces, pasarraya sirve que usted tiene que tirarlo suave. Aquí no se trata de romper el trompo a quien más. Muy bien, entonces, estaremos dando unos cupones. Para todos los participantes, que sepan bailar el trompo. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a... ¿todo está listo ya? Muy bien, vamos a empezar con... Y el trompo está bailando. Excelente, Vidal. Buen trabajo, Vidal. Tú puedes tomar tu tiempo. Vamos a ver, Clarivine. Si la muchacha me puede dar el espacio, por favor. Clarivine, ¿estás listo? Sí. Eso. Clarivine está acá arriba con su trompo en esos momentos. Dale en la mierda. Cuidado, suave. Y... ¿sacérral ese trompo? Lo hice acá. Dale esa roca, ahí es abajo. ¡Bravo! Muy bien, la de mi supuesto va a curar. Vamos a ver. ¿Tú crees que usted cabrón? Luis, si usted es de Guatemala, ¿verdad? Muy bien. Arranquese, Luis. A ver, ¿cuál es usted? ¿Usted puede? Suavecito. Y... Vamos a ver, una vez más. Para Vidal, ya ganó. Vamos a ver. 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 Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Esas hembras con su caminar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó. Sonrisas de un jardín de amor que el que plantó.